A servicio, Juan Martín, bien. Quince a cero. 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 Gracias. 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 ¡Llegado! Silencio, por favor, en servicio, Pablo Lino. ¡Vamos! ¡Quince a cero! ¡Vamos! ¡Listo, eh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Silencio por! ¡A servicio! ¡Honings! Gracias. 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 Igual es. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Sigue. ¡Bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ali, mira, disfruta! ¡No hay más o menos! ¡No hay más o menos! ¡No hay tan rug Colin! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buenos! 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 ¡Curocante! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡ reh! ¡Fuelo! ¡ Atrás! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Silencio por favor! ¡A servicio panel! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Tú ya está atrapando! ¡Ahí está indo para atrás! ¡Tú ya está atrapando! ¡Vamos! ¡Ahí duro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven atrás! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Al lado, al lado, al lado. Gracias. 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 Gracias.